La fama. La fama me permite hacer así, tener una plaza de aparcamiento, porque la gente dice, ay, pero... De alguna forma ejerces algún tipo de poder porque te idolatran. Es un coñazo. A mí la palabra fama no me gusta en sí, porque yo creo que tiene una connotación peyorativa. Yo no me considero famosa, yo soy una artista. Lo que yo cuanto más famosa sea es que mejor, porque más feliz voy a ser. La fama es dinero, porque cuando eres famoso estás forrao. Yo también soy seguidor de Itziar. Y yo de Alex de la Iglesia. Quiero ser su musa forever. Forever. Pero bueno, bichos, ¿cómo estáis? ¿Qué onda lleváis? Luego está todo eso de la siega y de que si vas allí te vuelves famoso. Diles que parezca, ¿verdad? Voy a esperar. Bueno, está terminado, ¿no? Ya está. Fuera, ya. ¡Qué tal a mi mierda, hijo de puta! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.